En los mercados mojados de Wuhan, las cosas cambiaron. Ya no hay animales salvajes ni aves de corral, luego de que el gobierno prohibiera la venta de esos productos como alimento. El Juanan Seafood Market, que vendía una variedad de vida silvestre exótica y que se sospecha es la cuna del virus, sigue cerrado, pero en los mercados que reabrieron luchan ahora por sobrevivir ante la escasez de clientes. Algunos, sin embargo, creen que las críticas generan un pánico innecesario. Creo que está bien ir al mercado de mariscos. Esto no afectará nuestros hábitos alimenticios porque es un caso especial y desconocido. No hemos confirmado que provengan del mercado de mariscos. Hemos comido estos alimentos durante miles de años. Pueden haber existido algunos problemas durante el procesamiento, por lo que debemos ser más cuidadosos con eso, como cocinarlos más y verificar si están frescos. Los mercados mojados son lugares populares para comprar carne fresca, verduras y pescados en toda Asia, y en general venden en la comunidad local productos comunes y cotidianos a precios asequibles. Los mercados húmedos son relativamente seguros como los supermercados y seguiremos viniendo porque los precios son más bajos. La mayoría de estos mercados no vende animales vivos, aunque algunos sí lo hacen. Durante visitas a tres mercados de Wuhan esta semana, la AFP vio a la venta tortugas vivas, ranas, peces y crustáceos. Pero no halló aves ni mamíferos responsabilizados por enfermedades pasadas.